Bienvenidos a la sección de entrevistas de Diario de un Rockero. Hoy tenemos con nosotros a Albert Lorente y Agnes Castaño, dos componentes de la formación de Lilith. Bienvenidos, ¿qué tal están? Hola, a gusto. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de la entrevista. Albert, ¿cómo es trabajar con Lilith y Lilith Octubre, dos formaciones de rock nacional que están teniendo mucha repercusión? A ver, en verdad no está siendo complicado porque hoy en día tampoco son tan absorbentes las bandas, ¿no? No está siendo complicado. Además, hay una muy buena relación entre ambas bandas. Como decíamos antes, hay cierta simbiosis, ¿no? Entonces, bueno, lo único que sí que hemos de procurar es estar todos avisados de cuando una banda tiene unos eventos relevantes. Por ejemplo, esta semana pues estamos con Lilith aquí en Madrid, pues esta semana es octubre que no cierre nada porque tengamos que intervenir porque no puedo estar. Y así viceversa. Pero la verdad es que está siendo bastante cómodo y siendo como son dos bandas, realmente digo, que se entienden muy bien. Los discos, de hecho, son discos hermanos porque se grabaron en la última época. Yo creo que cualquier problema que hubiera de haber, pues se habla, se comenta y se toma la solución que no perjudique y que sea que ya nadie, ¿no? O sea, bueno, no nos preocupa mucho en el momento de esto. Esperemos que siga así. Sabemos que en 2009 compartisteis escenario con ACDC en su gira Black Ice Tour, a su paso por Madrid y Barcelona. Así que contadnos cómo vivisteis esa experiencia y qué nos podéis decir de cómo vieron ellos vuestros conciertos. A ver, la experiencia fue realmente lo más grande que hemos hecho a nivel de evento público, ¿vale? Hablábamos de sesenta y dos mil personas aproximadamente en cada uno de los conciertos. Entonces, a nivel experiencia personal fue una pasada porque, pues bueno, es difícil tener acceso a tanta gente. Al mismo tiempo, fue muy duro, ¿vale? Porque, evidentemente, siendo Lidith una banda pequeña, meterte en ese tipo de eventos realmente es duro a nivel logístico, a nivel lo que supone también abrir para un público que no es el tuyo, que han venido a ver ACDC y tal, pues es realmente algo que es duro, pero bueno, fue muy interesante. No puedes hacer el mismo show que harías para tu público en sala o en festival, incluso, aunque sea tu público, no sé, son shows totalmente diferentes. Pero ya cuando estás tocando para una gente que está esperando a otro, tienes que sintetizar mucho lo que quieres contar, darles cosas que puedan asimilar, entender y aceptar de una manera inmediata, ¿no? O sea, es realmente otro tipo de concierto y, bueno, se aprende mucho de este tipo de conciertos, ¿no? Nosotros hemos tocado con mucha banda internacional desde que empezamos, desde antes de tener los discos y nos ha dado una visión muy amplia de cómo te tienes que comportar en un escenario porque no es lo mismo, ni es el mismo tipo de público, ni tú puedes hacer lo mismo, ¿no? La verdad es que es enriquecedor, ¿no? Es que sí, tienes su faceta gloriosa, su faceta dura, pero en cualquier caso, es muy interesante para ver los recursos que tienes en cada situación, ¿no? LILIF tiene un estilo muy marcado y, en este sentido, pues, LILIF tiene unas letras muy maduras y muy duras y decir las cosas en tapujo. ¿Quién se encarga de elaborar las letras? A ver, en LILIF tenemos, digamos, somos un monstruo con dos cabezas, ¿vale? Entonces, tema musical cae más en mi lado y el tema conceptual y de letras cae más en mi lado. El monstruo de las letras es solo. Exacto, ¿vale? Esa es la verdad. Él es el monstruo de la música y el de las letras. Entonces, tema letras... Pues, bueno, sí, mira, es lo que decíamos en alguna entrevista anterior, ¿no? O sea, nos dio por el rock porque, bueno, queríamos contar algo, queríamos decir algo, ¿no? La música es un lenguaje universal y profundamente complejo que hasta las bestias la entienden. Entonces, claro, si tú quieres decir algo, utilizar el mejor de los lenguajes, pues luego el alcance que tengas es otra historia, ¿no? Pero realmente como la música no hay nada para transmitir cosas y queríamos hablar de cosas. A mí no me gusta hablar de metáforas ni me gusta hablar de cosas que no conozco. Yo siempre hablo del estado moral del ser humano, ¿no? De cómo vas avanzando en la vida como persona, ¿no? Y cómo aprendes a ser persona porque realmente nacemos animales, ¿no? Entonces, se trataría de evolucionar, ¿no? De dar ese paso hacia delante que no es tan fácil y mucha gente se muere siendo una auténtica bestia, ¿no? Entonces, bueno, las letras que procuramos que no sean nada barrocas en el sentido de que no hay artificios, no hay demasiada metáfora, ya que son bastante mudas, son bastante directas y tratamos, pues, eso, temas de… los temas que nos atañen a todos, ¿no? Porque, bueno, hay como un hilo conductor que es eso, cómo avanzas en la vida, ¿no? Cómo reaccionas ante los éxitos y las adversidades, que es igualmente difícil asumir una cosa que otra, ¿no? Y un poco, sobre todo, hablamos de eso, del alma humana. Yo siempre tomo bastante de mi propia experiencia, ¿no? O sea, me baso bastante en cosas que he sentido porque me han pasado. Pero es que es muy general porque es un espejo de lo que le puede pasar a él, lo que le puede pasar a ti, ¿no? Hay cosas que se repiten en la vida de cada uno de nosotros y, por eso, ya que se repiten, pues, hablemos, profundicemos en ellas para mejorar, ¿no? Cómo las procesamos, cómo acabamos aprendiendo de ellas, que todas sean buenas como malas. Y sí, es esa intención de las letras. El medio es la música y es el mejor medio que hay en el sentido de que ha tenido muy completo porque hay grupos que igual no entiendes lo que están diciendo, pero que solo por la música o la intención en la voz te llegan a pensar, ¿no? O sea, es un lenguaje mejor que hay, lo diría. Y ahora, ¿podréis presentar Leche de Rock, el cual salió a la venta el 23 de noviembre del pasado 2015? A ver, Albert, preséntate un poco. Bueno, pues, a ver, Leche de Rock para nosotros es el disco que cierra la trilogía, ¿vale? Como sabes, decimos los de Rindas, decimos al si puedes y Leche de Rock queríamos que fuera un disco plural a nivel de lo que es estilos de rock para que, de alguna forma, fuera un reflejo de todas las influencias musicales que hemos tenido hoy. O sea, en Lilith siempre hemos entendido la música y el rock como un sentido amplio, donde tiene cabida el punk, el har-rock, el rockabilly, y teníamos muy claro que queríamos que Leche de Rock fuera un reflejo de eso, ¿no? Entonces, a nivel musical es el disco que cierra, pues, la primera trilogía de Lilith, esperemos que venga más a Agnés. Bueno, o igual no se trata de una trilogía, sino de un disco en directo o de un beside, no sé, hay materiales, obras para otros proyectos, ¿no? Tenemos un proyecto de canciones que se han quedado fuera de estos tres discos que también son muy nuestras, sin embargo, sorprenderán porque igual son más oscuras, más góticas y son otros estilos, ¿no? O sea, sí, bueno, pero este es el cierre de esto, estamos hablando de esto. Y para cerrar, pues, para mí Leche de Rock sería un resumen tanto de nuestras convicciones como de todo lo que nos ha influido. O sea, yo creo que es un buen resumen de lo que es Lilith hasta la fecha, ¿no? Entonces, aparte es un disco del que estamos especialmente contentos con los resultados, es decir, en otros discos siempre había alguna cosa que igual no acababa quedando como nos lo teníamos en la cabeza, y no es el caso de Leche de Rock. Este, por cosas de la vida, ¿no?, que la vida se nos ha ido complicando a todos, es un disco que ha tardado mucho en salir. Lo bueno de eso es que ha permitido que haya un trabajo de preproducción bastante detallado, que además de eso se ocupó al ver, entonces ha acabado sonando exactamente como queríamos, ¿no? O sea, para nosotros es el disco perfecto, que como él dice, pues este punto aún no habíamos llegado antes, ¿no? Estamos muy contentos. A nivel temático va parejo, va parejo, o sea, es el tercer capítulo de una historia que empieza con No te rindas, que es un disco sobre el miedo a enfrentarse a la vida, ¿no? El miedo adolescente, o sea, cuando vas a salir de la burbuja familiar y te vas a enfrentar al mundo real complicado, ¿no? Estás cargado de miedo. El segundo sería la corrupción, la corrupción en la que caes cuando ya estás inmerso en la sociedad y te tienes que adaptar a ella, tienes que hablar su mismo lenguaje y a veces eso hace que pierdas un poco tu verdadera manera de ser, ¿no? En el camino, o sea, vas asimilando cosas y tienes que olvidarte de otras. Este tercer disco es un regreso a la pureza de uno mismo, a las convenciones de uno mismo, la nuestra es el rock, como queda clarísimo en el título y en el disco en sí, que es un disco muy rockero, ¿no? Sin embargo, también, no se salga, ¿eh? El rock también tiene crítica en el disco, pero bueno, generalmente son canciones de autoreafirmación en eso y al final, pues bueno, es el cierre. O sea, si el viaje antes había sido hacia afuera, ahora el viaje es hacia adentro, o sea, es volver a casa, a la casa de uno mismo, ¿no? Y reencontrarse con lo que realmente es, que es lo que al final te hace feliz, te hace ser deficiente, ¿eh? Porque es lo que es lo que te hace, que es deficiente en la vida, estar contigo con lo que haces y hacerlo con convicción. Tratarte con eso. Y siguiendo hablando de leche de rock, el single de este disco es Edmuno y habéis hecho un videoclip que lo ha llevado a cabo Rafa Martínez y habéis escogido unas localizaciones muy interesantes y nos gustaría que nos explicarais por qué habéis escogido estas en concreto. Bueno, mira, lo ha realizado Rafa, que es el bajista de Lilith, pero bueno, queríamos, es una canción tampoco single hoy en día, realmente cogimos esta, podíamos haber cogido cualquier otra, esta era una canción dedicada a nuestros fans, era una canción para que los fans sobrelleven la crisis mucho mejor y se vengan arriba y crean en sí mismos, ¿no?, que es de lo que se trata, esa victoria como individual e invisible. Entonces, bueno, hemos escogido esas localizaciones porque nos representan mucho, somos ratas de ciudad, ¿no?, y allí aparece bastante Barcelona, bastante Madrid, no sé si alguna más, esto que lo sabe exactamente Rafa, pero Barcelona y Madrid son sobre todo las protagonistas del videoclip y nosotros, bueno, pues como un muro los cuatro con nuestras camisetas de nuestra banda, ¿no?, aferrándonos a lo que somos en medio de toda esa vorágine, ¿no?, de ese mundo tan rápido y a veces tan equívoco que es la ciudad, ¿no? Sin embargo, también es una de las que las ciudades se atenden mucho y son muy estimulantes. Entonces, bueno, no sé si tú quieres añadir algo. No, ahí realmente fue Rafa y la idea era, pues eso, más bueno, un poco también sitios que nos han marcado como banda, pues, que más te marca que esas donde vives, ¿no? Entonces, ahí está. Y ahora, ¿qué tenéis por delante? ¿Dónde vamos a perder la avenida? Bien, tenemos por delante la gira. Ale, entonces, como antes habíamos comentado, hemos tenido algún, bueno, un percance, simplemente que hemos, pues, esban, que ha sido batería en Ili durante los últimos diez años, ha dejado la banda por temas personales. Entonces, eh, hemos estado durante el mes de diciembre haciendo, digamos, las mediciones de la batería, ya terminó la batería, y ahora estamos ya, pues, preparando las fechas de la, de la próxima gira. La gira preparando la batería, y entonces, a partir de ahí, preparando, pues, las fechas, las fechas igual ya nos hubiera gustado poder anunciarlas, pero es esto, debido a que ha habido estos cambios en la formación, pues, bueno, pues, bueno, nos hemos de tomar un tiempo adicional para la preparación de él, ¿no? Y la nuestra también, ¿no? Va a ser un proceso de adaptación, eh, fácil, porque es una persona, eh, espectacular en todos los sentidos, entonces, va a ser todo muy fácil, muy rápido, pero, mmm, vamos a necesitar un tiempo adicional, y luego, pues, la gira. Pero, en cualquier caso, será para marzo, eh, abril. Yo creo que será más para abril las primeras fechas, y a partir de ahí, pues, esperamos que sea una gira a la larga, como fuese así, pues, que fueron más de cien conciertos. Eh, yo no sé si hoy en día es, yo no sé si hoy en día se pueden hacer 150 conciertos, que son los que, los que hicimos en, en Sal si Puedes, o sea, realmente igual, es muy, ojalá, eh, pero... Complicado, pero bueno. Muy complicado, muy complicado, pero bueno, lo que sí que está claro es que por Madrid vamos a pasar. Y ya para terminar, comentar que en estas navidades sacasteis un pan muy interesante, eh, formado por los tres discos que compone vuestra discografía, y una camiseta con el logo del último disco, si no me equivoco. Este. Sí. Chaco pecho. Pero, decinos, ¿dónde podemos encontrar Leche de Rock? Bueno, eh, directamente con nosotros, o sea, en tiendas, eh, no, no, nosotros somos un grupo que siempre hemos manejado absolutamente todas las áreas del grupo, eh, somos un ejemplo, vamos, absoluto de autogestión. Y ya, vamos, fíjate que hasta el vídeo al final nos lo hemos hecho nosotros, o sea, vamos, estamos llegando a un punto de purismo en lo de la autogestión enorme, ¿no? Eh, y eso no quiere decir que no hayamos tenido a veces ocasión de meternos en sitios. Al final, si tú quieres tener el control absoluto de lo que se hace y de cómo se hace y de cuándo se hace, lo mejor es que te lo hagas tú. Entonces, cualquier persona que quiera hacerse con el disco físico, muy fácil, o nos contacta a través de nuestra web, lilyrock.com, o sea, L-I-L-I-T-H rock.com, en el Facebook, en el Twitter, o sea, a ver, nos localiza hasta en el Instagram, ¿vale? Somos nosotros los que estamos detrás y nuestro equipo de gente que nos ayuda, que son gente muy, muy allegada, vamos. Entonces, a través de, de las redes sociales, eh, y de nuestra web pueden, pueden saberlo todo, las fechas, eh, cuando aparezca, cuando las tengamos, y cualquier cosa, el pack oferta que ha salido, este pack navideño ha salido muy, muy bien. Eh, se han vendido muchísimos, estamos súper contentos, nos hace mucha ilusión, además, los mandamos firmados, si la gente quiere, los mandamos firmados, o sea, la verdad es que ha sido, eh, una acogida muy buena la que ha tenido el disco a nivel, nivel, nivel comercial, cuando ya te digo, realmente es trato directo, no hay intermediarios, no hay nadie que nos haga publicidad, o sea, es, la gente se entera porque nosotros no decimos que nos lo compra a nosotros, y las fechas por lo mismo, directamente con nosotros, tú. ¿Y en concierto, en concierto, en concierto llevaremos, claro que sí, y el que se haya comprado una camiseta, la talla no le vaya bien, por lo que sea, pues se viene al concierto con la camiseta, eh, y la cambiamos por otra, ningún problema, o nos escribe y, oye, tal, tal, si hay algún problema, tratan con nosotros, eso es lo más importante, y yo creo que también es, es muy gratificante, a mí me gusta mucho, me acuerdo de algún pedido, eh, eh, un chico que es punky, de, de Galicia, que estaba muy preocupado porque no le llegaba el pedido, no le llegaba, normalmente llegan antes de 24 horas, pero bueno, ahí hubo un retraso, el tío sufriendo, me lo decía a mí, yo, tranquilo, que ya llega, que no sé, o sea, que vamos, que, eh, es, es totalmente divertido. Y aquí termina la entrevista con el I, gracias a Albert y a Agne por haber estado hoy con nosotros, con el equipo de Diario de Maquero, ha sido un placer estar con vosotros, gracias por todo, y nos vemos en próximas entrevistas, y queremos agradecer también a Chima Mayungo por ayudarnos a poder conceder esta entrevista, y yo me despido de todos vosotros, y dar las gracias a los que han estado viendo la entrevista desde el canal de YouTube, y bueno, hasta aquí es todo, y ahora os dejo por Agnes y Albert, que van a despedir, como ellos mejor saben, esa gran entrevista que hemos podido realizar. La verdad que mucha idea de despedir, nosotros lo que preferimos decir, hasta, hasta pronto, nos vemos ya mismo, eh, luego supongo que esto la gente lo puede ver de una y otra vez, que es lo bueno de esta era digital, entonces, bueno, eh, siempre podéis recominar y volveros a la entrevista, ¿no?, y volveremos a, a estar juntos, ¿no?, una vez. Igual es, hasta pronto, muchas gracias a vosotros, y nos vemos en el concierto, cuando tengamos la fecha, conciertos, 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 correcto. ¡Gracias!